Hola muchachas, pues en esta ocasión vamos a hacer unas uñitas caseras súper fáciles y baratas vamos a comenzar en retirar todo nuestro esmalte, yo traigo un poco medias feitas mis uñas ya que siempre he utilizado pestañas postizas acrílicas pero en esta ocasión vamos a hacer unas muy sencillitas que nos sacarán de cualquier apuro y para cualquier evento estaré utilizando este palito de naranjo para remover la cutícula y así a la hora de aplicar nuestras uñitas no se nos vayan a despegar tan pronto yo retiro todo muy bien así como lo estamos viendo recuerden hacer este paso porque si no las uñas se van a ver encima de la cutícula y se van a ver demasiado falsas ahora ya que están nuestras uñas listas voy a agregar poquito de este pinta uñas transparente es un tipo gel, es para proteger nuestra uña natural solo aplicamos una capa y seca bastante rápido en cuanto está seco lo que vamos a hacer vamos a hacerle con una limita vamos a pasarla muy suavemente por encima de del esmalte transparente para que se adhiera bien la uña postiza con el pegamento y no se nos vayan a caer pero sin lastimar nuestra uña propia voy a estar utilizando este set de uñas que yo compré en la tienda de CVS y lo principal que vamos a hacer vamos a medir nuestra uñita estas son uñas muy pequeñitas muy cortas así es de que no no van a tener necesidad de cortarlas son demasiado pequeñas este como les digo la pueden utilizar para de cualquier ocasión y no se les va a despegar les dura por lo mucho una semana ok pero si quieres que te dure más pues nada más cárgate tu pues tu pegamento para que te estés pegando si se te despega alguna uña este es el pegamento y lo primero que vamos a hacer es poner el pegamento en la uña y apretar suavemente así y se va a pegar ahora vamos a tratar de removerlo hacia atrás si sientes que se te va a despegar pues le vuelves a poner otro poquito más aplicamos de esta manera presionamos le damos 30 segunditos y soltamos y acomodamos cutícula y hacemos lo mismo con todas las uñitas y esto la verdad les digo que en serio dura una semana pero tienen que limar un poquitito la uña para eso vamos a poner el esmalte para no maltratar la uña natural y así no se nos va a maltratar a la hora de adherir el pegamento y verán que naturales se van a ver estas uñitas si sientes que te quedan un poquito grandecitas puedes limarlas así para que estén a tu tamaño voy a estar utilizando este pinta uñas de milani es súper barato lo compré en walmart y bueno yo le voy a estar dando una pasada ya que estas uñas son naturales también hay con diseño puedes utilizarlas de diseño pero bueno esta lo bueno es que trae 100 uñas el paquetito y puedes estarte las cambiando a cada semana y sin gastar mucho el paquete cuesta como 8 dólares y trae 100 o sea que te dura para bastantes puestas y lo bueno es que puedes estarte removiendo el color y cambiándolo y hacerte varios diseños pero eso sí te va a durar solamente una semana ok ya que secó le vamos a dar otra pasadita este color me encanta me encanta que las uñas se vean así como este color bajito yo por lo regular siempre las utilizo larguísimas porque me encantan esas uñas pero ahorita como las traía bastante maltratadas quise darle un poco de respiro a mi uña natural así es de que bueno como las traigo terribles me las quise poner ahora voy a estar aplicando el gel en frío este este te va a ayudar a que la uña se vea brillosita y que no se te vaya pues a despintar muy fácilmente la uña o a raspar como les digo es gel frío lo encuentran en salis me costó como 4 dólares y pues si ahora solamente vamos a esperar a que nuestra uña se seque ya que secó vean que hermosas quedan súper naturales nadie se dará cuenta que son postizas vean nada más que hermosas uñas y bueno muchachos pues espero que les haya gustado les sirva de algo y lo utilicen para cualquier emergencia que tengan no vayan a pagar tanto dinero y bueno pues las veo en el siguiente vídeo les mando besos y abrazos no olvides darle like y suscribirte si quieres que te haga las uñas acrílicas paso a paso déjamelo saber ok bye